¡Malditos lobos! Huellas y sangre, pero no son de jabalí, son de un lobo que estaba arrastrando algo. La víctima intentó defenderse de un animal grande y violento. Seguramente un lobo, pero no lo consiguió. La forma de morir es el pobre lobo, tío. ¡Malditos! ¡Suscríbete! ¡Séolbert! ¡Por Freya! ¡Séolbert! ¿Estás vivo? Yo... No digas nada. Estás muy herido. Un dragón en la empuñadura. El blasón britano. Respira, muchacho. No te queda mucho tiempo. Te llevaré a casa para que te despidas. Puedo llevarte con los demás. Iré con cuidado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Calla! ¡Ahorra tus fuerzas! ¡Eivor! Oye... No hables. Pronto estaremos con los nuestros. ¡Corre! 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 ¡Necesito ayuda! ¡Ibar! ¡De Orlaz! ¡Por el puño de Thor! ¡Eso es! ¡Eivor! ¿Qué ha pasado? ¡No! ¡No! ¡Muchacho atolondrado! ¿Qué has hecho? Estaba en una cueva. Lo han atacado los lobos. ¡Ibar! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Ibar! ¡Traedme un hacha ahora mismo! ¡Ibar! ¡Ha muerto! ¡Un hacha! ¡Su dios lo acogerá, aunque no empuñe un hacha! ¡Ve con tu dios, muchacho! ¡Cantaré por ti en el Valhalla! ¡Esto no lo hizo un lobo! ¡Dime qué ha pasado! Le voy a contar la verdad, si me... Retomaremos la guerra. ¿Cómo? Lo mataron con esto. Una daga britana. ¡Rodri! ¿Pero por qué? Asesinaste a su hermano. ¿Esperabas que se quedara de brazos cruzados? Te dije que no era de fiar. La paz nunca fue su objetivo. Ha pagado sangre con sangre. ¡Obispo de Orla! ¡Aquí! La muralla de su fortaleza no lo protegerá. Voy a ensartarle esta daga en el esternón. ¡Deprisa! Ataquemos antes de que Rodri pueda regodearse en su traición. ¡Ay, señor! ¿Qué ha ocurrido? ¡Seolbert! Asesinado. Que el Señor te libre de tus pecados y te conceda la salvación. Enviad al muchacho con su padre. Querrá un entierro cristiano. Lady Anharad dijo que Rodri está refugiado en el castillo de Caustow. Ya fuera una mentira o un desliz. Debemos averiguarlo. Hay un buen sitio para acampar cerca de la fortaleza. Lo exploraremos juntos. Es un buen plan. Vamos. De acuerdo. Pero recuerda. Rodri es mío. Y el supo es el 1. Y el supo es el 1. Y el supo es el 1. Y el supo es. Te hay un buen plan. Te hay un buen plan. Ese es el 1. Vosotros, coged una montura y seguidme. Tenemos trabajo. Te sigo, Ivar. Tendría que haberlo visto venir. Debería haber sabido que iría por el más débil. Abriste una herida sangrienta al matar al hermano de Rodri. Cualquier cosa digna de hacerse se pagará en sangre. En Quatford me contaste que Rodri te dejó esa cicatriz en la cara. ¿Es una buena historia? No es buena de contar, pero sí de recordar. Hace años volvía de la isla occidental. Ay, ahí sí que tienen guerreros. Nos habían dado una buena tunda y no estaba del mejor humor. Tenía sangre y plata. Nada más. Misdrengir y yo vimos un buen sitio para atracar en la costa de Gales. Entonces, cubierto de niebla, estábamos en la orilla cuando escuchamos un grito desde lo alto de una loma. Britanos. Un troll los lleve. Cuando se levantó la niebla, estaban ya todos alineados. El más grande berreó. Soy Rodri, el rey de estas tierras. Me importa una mierda quien seas, contesté a gritos. Hice un gesto a mis hombres y cargamos hacha en alto sin darles tiempo a respirar. Éramos muchos, pero los britanos son espabilados. Era una marisma. El barro se nos pegaba a las botas y nos dejó inmovilizados. Uno a uno nos fue pasando a cuchillo. Cuando llegó a mi sitio, puso su hoja en mi mejilla y me hizo este corte. Abandona estas tierras y lleva una advertencia a tu gente, me dijo. Diles que el rey Rodri te hizo este corte. Vete al guano, le dije. Rodri se rió y me dejó ir. Menuda historia, Ivar. Hijo de Ragnar, mata reyes. Conquistador de Inglaterra y la isla occidental. Has vivido una saga que vale por diez. En efecto. Vamos a acabar con esa historia. Ese limaco sudoroso está detrás de esas murallas. Solo me podrá vencer un dragón, dijo el ruin. Pues vaya si lo va a encontrar. Informa a tus hombres. Podemos acampar aquí mismo y planificar un ataque sorpresa. Los hombres de Ivar no pierden el tiempo. Menuda sed de venganza. Yo voy esperando para vengarme de los britanos desde que me sacaste de esa jaula. Ya se acerca el momento. Mi liberadora, haré que estés orgullosa de mí. Estoy listo. Por las bribonadas de Loki, ¿qué has hecho? Llamar a un dragón para que me ayude a matar a Rodri. ¿Qué me dices, mata lobos? ¿Lista para la guerra? Por supuesto. Revene a tus hombres, Ivar. Allá vamos. Un buen día para morir. La puerta parece estar bien defendida. He puesto a mis hombres a cargar un carro con calderos de aceite. Vamos a reventar esa maldita puerta. Vamos a reventar esa maldita. ¡Rodri! ¡Da la cara! Aquí estoy, deshuesado hijo de Ragnar. ¿Por qué nos atacas después de haber firmado la paz? No te mofes, malnacido. Has salpicado sangre en nuestra paz asesinando al joven Seolbert. ¡Basta de patrañas, danés! Si quieres guerra, nuestras defensas están listas. Mírame a la cara, rey de la carroña, y conoce al dragón que te va a devorar. Veo a un viejo que juega a ser una serpiente. Basta de chachar a Ivar. ¡Traed el carro de aceite y prended las llamas! Cuando acabe con Rodri, le arrancaré la grasa de las ancas y la usaré para freír tostadas. ¡A correr! ¡Traed el carro, muchachos! ¡Vamos a incendiarlo ante la puerta! ¡Llevan el carro a la puerta! ¡Unos soldados pretenden detener el carro! ¡Pintaré las murallas con la sangre de Rodri! ¡No me perdieron! ¡A abrir! ¡Abrir! ¡No te aplastaré el traño! ¡No hay, técnicard! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Torreón! ¡Rofy! ¡Ya está aquí tu dragón! ¡Oye! ¡Ven aquí! Ibar el deshuesado. ¡Qué dragón más patético! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oye! ¡Me ha pateado el hígado! ¡Necesito aire fresco! ¡Ya! ¡Oh! ¡Chale, wey! ¡Hice astillas de la leña vieja! ¡No está muerto! ¡No! ¡Tengo planeada otra cosa! ¡Un poco de espectáculo, ¿no? ¡No es más que un patético saco de carne! ¡Mátalo y termina de una vez! ¡Oh! ¡Esta va a ser buena! Tengo pensado algo muy específico. El lugar y el método. ¡Ven! De acuerdo. Acabemos ya con esto. Carga esta bola de sebo en el caballo y sígueme. Y procura que no se te muera. Eibor. Acuérdate de ese bulto de carne pocha que se llamaba Rodri. Eh, espérate un segundo. Eh, me va a tocar volver, creo. Mira, quizá no. Me va a tocar volver ¿Cómo te encuentras, amado rey? No te desmayes, no quiero que te pierdas lo que te espera Pero esta es la puta Oye, ya te enseñaré yo a montar Te he matado al rey Ela, al rey Osberg, al rey...